Bueno, ellos no tenían luz y los chicos no pueden hacer sus apuntes y ir a pedir un libro porque, bueno, están en oscura. ¿Hace dos días que están sin luz? Hace dos años, dicen. Pero cuando sale el sol únicamente pueden ellos porque hay un poco de claridad. ¿Dos años? Después, y sé que le están cobrando como si estaría la luz, le vienen las boletas, lo mismo, la misma cantidad de dinero, todo. Así que, bueno, estamos juntando dinero para ayudarlos. La biblioteca se encarga ahí las chicas de juntar el dinero para poder tener la luz, que es tan importante, ¿no? Para a la mañana, por ejemplo, ya a las 7 ya están ahí, pero aquí en la oscuridad no se puede hacer eso. Más los niños que los niños, los grandes. Bueno, la biblioteca es para todo y no solamente del barrio Begrano. Es para todo Palpará, para todo el pueblo. Es así. Entonces, yo soy convencido que tenemos que colaborar. ¿Y le dijeron cuánto cuesta al mes la luz ahí? Y algo de 3.000 y pico están pagando de luz. Y el monto que se debe a 43.500. Por los dos años. Sí. Claro. Y bueno, así que yo tengo fe que la gente va a colaborar. Porque no es algo, por ejemplo, para entrar a los niños, para que puedan trabajar cómodos. Y no así, no se puede así. Bueno, la gente tiene que hacer es dirigirse a la biblioteca y ahí puede decirle, vengo a colaborar para justamente el pago de la luz, los retrasos y los correspondientes a este mes. Sí, las chicas están anotando ahí al que va, nombre, apellido y lo que deja para que vean que todo es claro, transparente. La biblioteca está en el barrio Begrano, en la calle Pedro Tires, Zárate, 138. Por ahí. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, le agradezco a ustedes que vengan y difundan esto para que la biblioteca tenga luz y los chicos puedan hacer sus tareas.